Estos son los ciclos que nosotros hacemos en los parques del Distrito 4, lo que se llama los Movie Nights, donde pasamos una película para los niños y esto es muy importante porque así participan y salen de la casa, salen de frente a la computadora y para mí esto es extremadamente importante poderle ofrecer esto a los vecinos de esta área. Esto es un evento en diferentes parques y me gusta venir porque el niño ve algo diferente en el parque y conocemos cosas de nuestra comunidad. He comido helado, he ido a jugar en los trampolines y me he encontrado amigos de la escuela. Me siento muy feliz de venir acá, me quiero como que quiero ver toda la pelucla y me encanta todo esto.